Ya, este es el chingosísimo Hola amigos, en esta ocasión estamos en la ciudad de Guadalajara Venimos a comparar casas emblemáticas de aquí de la ciudad Que por alguna razón han destruido o han convertido en una tienda, en una pizzería o algo así Y vamos a hacer la comparación, a ver si algunas todavía conservan la arquitectura O de plano derrumbaron y construyeron en algo diferente ¿Por qué lo hacemos? Nada más por diversión Bueno, ni siquiera es tan divertido Bueno, pero es para que ustedes se diviertan Bueno, a lo mejor tampoco es tan divertido para ustedes Pero bueno, igual lo vamos a hacer ¡Qué chingados estoy haciendo! Y yo no soy de la ciudad, entonces yo no sé realmente qué pedo aquí con las calles O no sé, obviamente la historia Si ni siquiera sé la historia de mi ciudad Menos de una en la que no nací Pero vengo acompañado de alguien súper experta en el tema ¡Ay, claro que no! Entonces vamos a empezar con la primera Y antes de empezar quiero que vean este mural tan perrón ¡Ay, pinche palo! No sé quién lo hizo, pero quien lo hizo, mis respetos Este es el chingosísimo chalet Manzano Era del general Manzano, un general muy importante en Jalisco No encontré información sobre qué pasó con la casa o qué era Creo que solo era como una casa muy perrón que él construyó Esta casa se destruyó completamente para hacer el Banorte Hoy en día no sabemos si hace años había otras cosas aquí Claro que a lo mejor la destruyeron y volvieron a construir otra casa A lo mejor chida Pero tampoco encontré información sobre eso Entonces lo que sabemos es que esta es la casa más impresionante Que se me hizo a mí que hayan destruido completamente Y todo para construir esta maravilla de la arquitectura moderna Ahora siguiendo por aquí por el mismo corredor de Vallarta A una cuadra justamente se encuentra otro edificio muy popular aquí Fue un edificio llamado Chalet Martínez Gallardo Una construcción bien perrona de hace muchos años Que hasta ahorita todavía conserva creo más o menos la arquitectura Pero pues no se compara en nada como estaba antes Está justamente en el cruce de Chapultepec y López Potilla Este edificio todavía conserva la arquitectura muy bien De hecho se ve chido si no fuera porque pues está brandeado de dominos Pero dentro de lo que cabe se me hace que está chido que conserven la arquitectura casi original Obviamente a lo mejor se ve como que está restaurado y todo Pero se ve como bien conservada y se ve muy bonito Y si seguimos caminando otra cuadra más Hasta llegar a Vallarta y Chapultepec nos encontramos con otra casa Y esta había un poco más de información Este si no se ve ni madre por los árboles Pero se supone que ahí era la casa Bel Donde vivía un payaso muy famoso el payaso Bel Y después según su hija la señorita Bel que era una maestra Y de hecho hasta había en comentarios en Facebook que muchas señoras tuvieron clases con ella Que era muy buena persona y muy buena maestra y todo el pedo Y esta casa igual estaba muy perrona y la construyeron en un edificio culerísimo No se alcanza a ver si queda algo de arquitectura de la de antes pero creo que no La derrumbaron completamente y construyeron un mini edificio de micro apartamentos Y obviamente abajo con sus respectivos localitos Este tipo de casa si está más triste porque obviamente todas tienen historia Pero este la gente conocía a la señora y decían que era como muy buena onda, muy buena maestra Creo que fue escuela ahí pero ella daba ahí clases Y el payaso Bel al parecer era muy famoso Era alguien muy conocido aquí en Guadalajara Ustedes saben que es un chalet porque nosotros no pero tenemos datos Un chalet o chalet es un edificio concebido principalmente para su uso como una vivienda unifamiliar Que comparte terreno en una misma finca con una superficie sin construir Como un jardín o un patio adyacente pero sin patio interior entre las habitaciones La razón por la que hay tanta casa aquí perrona y había mucha casa perrona Es porque esta colonia americana era una colonia súper popular y perrona Hace un siglo, no sé, hace mucho tiempo Entonces todas estas casas tienen arquitectura colonial Y están inspiradas en casas famosas en Estados Unidos, en Inglaterra y todos esos lugares Y son casas que construyeron de repente entre gente que tenía mucho dinero Entonces esta colonia americana era considerada como una colonia Pues no se me ocurre ahorita una muy popular Pero algunas colonias populares de Estados Unidos y otros países En donde viven pues los ricos Y entre más caminas, obviamente más te encuentro Con todo este tipo de arquitectura Algunas están todavía bien conservadas Pero ya son por ejemplo ahí, venden vestidos de novia y la chingada Y acá siempre está en construcción pero nunca veo que le hagan nada Pero ya se ve muy deteriorada Deteriodada Deteriorada Y toda la colonia está llena de estas arquitecturas Y después hay otros edificios con arquitectura pues moderna Como este Samuels jodido La siguiente casa está un poco lejos de aquí Pero no hay pedo porque la menta me voy a ir jalando Haz paro Y esta casa todavía está muy bonita De hecho la mantienen bien chida Pintada y todo Porque creo que es algo de gobierno aquí Y pues son oficinas Pero pues no, no se compara A esta casona le decían casa Hedge Porque le pertenecía a una familia que se pedidaba Hedge Más de esa información no encontré Más que ahorita Creo que todavía era casa Parte casa y parte oficinas Pero ahorita ya creo que es completamente oficina Esta casa está pues completamente reformada Y está la arquitectura igualita A lo que alcanzo a apreciar Y pues no manches Que buen pedo Creo que le pertenece a una familia ahorita de barro Entonces pues ellos la tienen impecable Hey chit, niña, deja ahí Si, eso estás, de verdad Vámonos a la siguiente casita No mames, unas pantuflas Bueno, esta es la casa Zuno Que pertenecía a José Guadalupe Zuno Uno de los gobernadores importantes de aquí de Jalisco Porque al parecer fue quien refundó la Universidad de Guadalajara Entonces por lo tanto todavía el edificio le pertenece a la Universidad de Guadalajara Ahí se ven los coches Y aquí es el archivo Creo que se le llama archivo histórico Toda esta casa conserva la arquitectura idéntica creo yo Si a lo mejor cambiaron pues los barrotes estos de herrería Y le pintaron o le cambiaron estas cosas que se ven como rojas Tienen un nombre pero no sé cómo es Pero obviamente se conserva todavía la arquitectura idéntica Y está pues muy bien cuidada porque pues todavía es de la UDG Este es uno de esos edificios que son súper chingones Porque tienen historia chida de Guadalajara Al mismo tiempo porque embellecen la ciudad En medio de toda la tecnología y todos los edificios en los que vivimos Que se ve chido obviamente las calles con asfalto Y toda la tecnología que nos rodea Pues de repente encontrarte con arquitecturas tan perronas como esta Pues no manches Y me imagino que también para la gente Para los turistas venir a Jalisco y ver todas estas casas Y que les cuenten las historias como de a quién le perteneció Y por qué es importante, pues no manches Se nota que levanta mucho como el turismo de Guadalajara Que no solo se va a venir a antros y así Sino también tiene mucha historia, tiene mucha cultura Y tiene la arquitectura muy perrona Konichiwa tontas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Hola amiguitos! Soy Jorge Y como estoy bien pendejo Grabé casi todos los videos sin audio Y ya no pude terminar este video Pero yo lo ¡Los amo! ¡Suscríbanse! ¡Bye!